El objetivo de este video es exponer un tema desde otra perspectiva. No busca convencer a nadie, cada quien es libre de elegir en qué creer. Arquitectos, ingenieros y topógrafos ni siquiera deben tener en cuenta la curvatura terrestre en sus proyectos. Los canales y las vías férreas siempre se diseñan y se construyen de manera horizontal, y casi siempre a lo largo de cientos o miles de kilómetros, sin ningún margen para la curvatura. Desde hace mucho tiempo, cuando se construye algo a lo largo de muchos kilómetros, siempre se trata el mismo nivel de punta a punta. No se da la más mínima importancia a la curvatura. Varios agrimensores en diferentes partes del mundo se han puesto a analizar el tema, y coinciden en que no se toma en cuenta que las mediciones teóricas no tienen ninguna ilustración práctica. Todas las locomotoras desde el siglo XIX están diseñadas para funcionar en lo que se puede considerar como niveles verdaderos o planos. Por supuesto se toma en cuenta la orografía, inclinaciones o pendientes parciales en diferentes partes, pero siempre están definidas con precisión y deben atravesarse con cuidado, pero no la curvatura terrestre. La curvatura que debería haber, de acuerdo al modelo esférico, sería, por ejemplo, de 2 metros por una distancia de 5 kilómetros, 7.84 metros por una distancia de 10 kilómetros, y así aumentando progresivamente la caída, según la trigonometría esférica con los datos oficiales. Tomando en cuenta de una estación a otra, dentro de los países europeos, se puede afirmar que todas las plataformas están en el mismo nivel relativo. Por ejemplo, en distancias de decenas de kilómetros, si la curvatura predicha de acuerdo al modelo fuera realmente representada, las estaciones centrales de trenes que están entre una ciudad y otra, una de ellas quedaría hasta 5 kilómetros más arriba que la otra, en una línea trazada desde los dos extremos. Las vías de tren no podrían tener decenas o cientos de kilómetros con un nivel relativamente parejo. Tendrían que estar adaptadas a la caída de curvatura que habría, según el modelo esférico geoide, de acuerdo a los cálculos con las cifras oficiales. Pero hay quienes piensan que en construcción de carreteras o vías férreas, sí se toma en cuenta la curvatura. No tiene que ver la curvatura terrestre. Tener curvas horizontales en niveles es muy peligroso, y si hubiera caída de curvatura en la realidad, de acuerdo al modelo esférico, las curvas verticales serían mil veces peores, y con un tren construido como lo conocemos, sería muy complicado tomarla en cuenta. Hay ingenieros que, dándose la oportunidad de analizar y reflexionar con la mente abierta, se han dado cuenta que en todos sus años de experiencia en construcción de vías férreas, autopistas o canales, ni siquiera la han previsto ni han tomado en cuenta la curvatura. El canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el Golfo de Suez, en el Mar Rojo, es una prueba clara de la no convexidad de la tierra y el agua. El canal tiene 193 kilómetros de largo y no tiene exclusas, por lo que el agua adentro es una continuación ininterrumpida del mar Mediterráneo al Mar Rojo. Cuando se construyó, no se tuvo en cuenta la curvatura de la tierra. Se excavó a lo largo de una línea de referencia horizontal, a 8 metros bajo el nivel del mar, pasando por varios lagos de un mar a otro, con la línea de referencia y la superficie del agua corriendo, perfectamente paralela sobre los 164 kilómetros que medía en un principio. Si hubiera curvatura o convexidad, el agua del centro del canal estaría algunos cientos de metros más alta que los respectivos mares a cada lado. El Gran Canal de China, conocido también como Gran Canal Beijing-Hanzhou, el que se dice que tiene 1.776 kilómetros de largo, se hizo sin tener en cuenta ninguna supuesta curvatura. Tampoco se tuvo en cuenta en el Canal del Mar del Norte, en Holanda, con 25 kilómetros de longitud. O en el Canal Marítimo de Manchester, Inglaterra, con 58 kilómetros. Ni en el de Panamá, con 84 kilómetros de largo, por mencionar algunos. Si la Tierra fuera lo que nos han dicho, se debería tener en cuenta sí o sí la curvatura de la esfera geoide a la hora de construir estos canales, pero el agua está a nivel, lo que nos demuestra que esto tampoco coincide con el modelo oficial. En todo proyecto de ingeniería civil, se considera el mundo como plano, solo se toma en cuenta la orografía o relieve terrestre. O sea, para los proyectos de construcción, sin importar la distancia, la curvatura terrestre es despreciable, como era de esperarse. Pero algunos lo justifican en que supuestamente no hay dimensiones tan grandes para considerarla, y no le dan importancia. Como ya se mencionó antes, en distancias de cientos de kilómetros, claro que debería haber caída. No puede haber superficies planas tan grandes en una superficie esférica o geoide. Según la teoría, los datos oficiales y la trigonometría esférica, que es como se debe calcular. Busca Earth Curve Calculator, para que tú mismo pongas los datos y veas cuánta caída debería haber, dependiendo la altitud del observador y la distancia al objetivo. Sin embargo, la medición de la curva de la Tierra es solo hipotética. Si la Tierra fuera como nos han enseñado, con un diámetro de 12.742 kilómetros, esta fórmula sería descriptiva de lo que vemos. Pero esto no es lo que vemos. Lo curioso es, que de manera contradictoria, dicen que la curvatura no se puede ver ni detectar a simple vista, porque la Tierra es muy grande. Pero al mismo tiempo, siguen usando el ejemplo del barco que se hunde a unos cuantos kilómetros de distancia, porque quedó oculto bajo la supuesta curvatura a simple vista. Al proyectar vías férreas en una esfera, la línea de referencia sería el arco de un círculo, correspondiente a la latitud del lugar. En varios lugares del mundo, hay líneas de ferrocarriles muy largas, de miles de kilómetros, donde la curvatura sería proporcionalmente grande, extendiéndose a muchos kilómetros de altura. Pero en realidad, los ingenieros no tuvieron en cuenta ni un centímetro de curvatura, durante todo el curso de la construcción, de estas grandes líneas de ferrocarril. Todo ferrocarril, considera la línea nivelada, con excepción de los planos inclinados. Eso sería imposible, si fuera un mundo como nos lo han enseñado. En muchos lugares del mundo, existen vías férreas y carreteras de cientos de kilómetros de largo, sin curvatura ni pendiente. Esto es una gran prueba que nos dice que no hay convexidad, no coincide con la teoría oficial. El tramo recto más largo de línea ferroviaria del mundo, se encuentra en el ferrocarril transaustraliano. Este ferrocarril, que conecta la costa este con la costa oeste del país, tiene 3.960 kilómetros. En este recorrido, se encuentra el tramo de líneas férreas rectas más largo del mundo, con 478 kilómetros, entre las localidades de Oldia y Nurina, en la planicie de Nolabor, que recorre el tren Indian Pacific. El terreno tiene muy poco relieve, por lo que no necesitó mucha excavación. La vía férrea debe ser uniforme y nivelada. Por supuesto no tiene curva. En este recorrido recto, debería haber aproximadamente 17 kilómetros de caída de curvatura. Una longitud bastante grande, que a simple vista es una evidencia, donde nuevamente no coincide el modelo oficial. En México, actualmente se está construyendo un gran proyecto ferroviario, el Tren Maya, que conectará los cinco estados que forman parte de la península de Yucatán, por aproximadamente 1.554 kilómetros de vías. La geografía de la península de Yucatán, es en gran parte plana, en miles de kilómetros cuadrados. Así como se ve en esta maqueta, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México. Como está en la realidad, en plano, con su respectivo relieve, rodeada de agua de los mares a nivel. El recorrido que hará el tren, comprende siete tramos, con cientos de kilómetros en cada uno. Y en estas imágenes de la construcción, se observa la línea del ferrocarril, y sus rieles totalmente rectos. Y así como se puede ver en imágenes aéreas de la península de Yucatán, tomadas desde aviones y drones. Donde se observa un mar de selva, que se pierde a la distancia hasta el horizonte. Habrá que ver los datos técnicos de este proyecto, o consultar con ingenieros de las empresas constructoras, para ver si tomaron en cuenta o no la curvatura en la práctica, y cuánta caída debe haber en los distintos tramos, y en todo el recorrido que comprende este proyecto ferroviario. El punto de este tema, no es ver si los trenes o vías, pasan a través de distintos terrenos por la orografía, sino de que debería tomarse en cuenta la curvatura, en proyectos de cientos o miles de kilómetros de largo, de acuerdo al modelo esférico. Si te gustó el video, suscríbete a NoF, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.